¡Hola Taza! Por aquí estén muy bien. Bienvenidos al capítulo número 29 de Pokémon Adventures Red Chapter. Estamos acá cerca de la Cueva de Ciudad Celeste. Y lo último que hicimos fue capturar a Mewtwo y dárselo Blaine. Básicamente eso fue lo que hicimos. Ajá, bueno, y al bajar... Mientras tanto en el Bosque Verde... ¡Oh no! Estoy perdida. ¡Ik! ¡Ay, pobrecita Yellow! Tenemos que ayudarla. Me encanta, me encanta Yellow, en serio. Ah, por cierto, tengo que... Antes de que se me olvide. Vamos rápidamente a centro Pokémon y tenemos que sacar a Aerodactyl. Que lo habíamos dejado en el PC para poder capturar a Mewtwo. Pero como ya está hecho, vamos entonces rápidamente aquí. Cúrame enfermera, que Aerodactyl está un poquito mal. Aerodactyl, que Gerardo es el que está un poquito mal. Está de primero. Y ahora sí vamos a sacar a Aerodactyl. Ok, gracias enfermera. Perfecto. Vamos a ver aquí. Ok, vamos a sacar a Aerodactyl. Ok, entonces... Debemos ir al Bosque Verde, pero... Bueno, si vamos al Bosque Verde primero. Para eso vamos para acá, ¿no? Acá estamos más cerca, creo. Yo que sí, que no. ¿Era por aquí? No, por aquí no era. Es por arriba. Porque, ok, no quería usar otro repelente. Es que yo no sé qué estoy haciendo. Si no era por aquí... No. Es por el otro lado. Ya me perdí, qué mal. Ajá, era por acá arriba. Acá está el gimnasio. Exacto. Por acá es donde se va el Bosque Verde. Ruta 2 y tal. Bueno, pasamos por aquí, ¿por qué no? Tenemos el repelente puesto. Y ahora... Bien, por fin llegamos al Bosque Verde. Y tenemos que ver qué le pasó a... Al niñito que estaba gritando por aquí. Vamos a ver... Por aquí, por allá... ¿Dónde estará? Ahí hay un vídeo. Y por aquí... Ajá, acá hay algo raro. Aquí estás, ¿qué pasó? ¡Aaah! Dice Yellow. ¡Salve, Nussar! Ok, tenemos que pelear contra este... Dragonair. A ver, ¿qué tal? Nivel 40, wow. Bueno, Gyara. A ver, ¿qué podemos hacer, Gyara? Que tienes tú... Ah, tienes... Colmillo Hielo. Y ese Dragonair muere. Pero, ¿por qué sí? Sí, es súper eficaz. Perfecto. Guiará a nivel 42. Nada mal. Y derrotamos a este Dragonair. Quédate atrás, pequeña niña. Dice Red. ¿Estás bien? ¿Estás herida? Estoy bien. Tienes que ser más cuidadosa. ¿Seguro que estás bien? Sí, gracias. ¿Es tuyo? ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, pero no dejes que te asuste. Venusar es... Tan gentil como... Vienen, algo así. No importa. ¡Wow! ¡Qué suerte tienes! Desearía tener un Pokémon. ¿No tienes ningún Pokémon? No, dice Yellow. ¿Sabes qué? ¿Qué te parece esto? Voy a ayudarte a capturar tu primer Pokémon. ¿De verdad? ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, ahora vamos a encontrarte un Pokémon aquí. Ok, tenemos que ayudar entonces al Yellow. Que Yellow es genial. En serio, es una niña muy especial. Debe haber un Pokémon para ella por aquí, por allá. ¡Aquí está! El primer Pokémon de Yellow. Un Rattata. Ok, ¿qué te parece si capturas a ese Rattata? ¿Qué? ¿Yo? ¡Ja, ja, ja! Sí. Vamos, inténtalo. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Ok, rápido. Capturas de Rattata. Eh... ¿Hay algo malo? Bueno, ok. Sí, apareció aquí un árbol salvaje extraño de repente. Veamos. Ok, ya llego con Gyara. Se me olvidó cambiarlo. Le iba a cambiar, pero no importa. A ver. Gyara, vamos. Usemos Surf. Seguramente le hace mucho daño. Dime que más de la mitad. Bueno, la mitad más o menos. Ok, ¿me baja qué? La defensa especial. Bueno, no importa. Usemos Surf. Y este árbol... Y este árbol... ¡Uy! No se muere, pero casi. ¡Qué pesado! Muérete ya. A ver. Usemos... Eh... Furia Dragón. Y ya está. Perfecto, derrotado ese árbol. Y ahora... ¡Eh! Captura al Rattata, dice Hielo. ¡Qué genial, qué genial! ¡Ve, Pokeball! ¡Eh! ¡Lo capturé, lo capturé! ¡Eh! Mucho gusto en conocerte, Rattata. ¡Sí! ¡Lo capturaste! Eso significa que... Eres responsable de él. Eh... Hará lo que sea que digas. Más o menos eso fue lo que dijo Red. Lo que alcancé a leer. Eh... Otra cosa. Ese Dragonar... No debería estar en este bosque. ¿Y por qué atacaría a esta pequeña niña? ¿Qué está sucediendo? ¡Hm! Preguntas, preguntas. Sin respuesta. Porque por aquí no es. Por aquí no es. Bueno, es mal que tengo muchos repelentes. Que ya... Creo que viene siendo hora de comprar más. Porque seguramente me quedan pocos. Pero... Bueno. A ver, creo que era por aquí. Por acá, por allá... No, por aquí fue donde estaba... El bicho este. ¡Ay! El Dragonar. No, por aquí no es. Creo que era por el otro lado. Ya me perdí. Siempre me pierdo. O sea, es que... Es terrible. Es que yo creo que aún con una brújula me pierdo. Impresionante. A ver, por aquí. Sí, 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 sí. Porque no quiero que me aparezca nadie. O sea, un Caterpie nivel 2 a estas alturas. Ni siquiera lo quiero ver. Ahora, por aquí. Perfecto. Ya llegamos a la salida. Y... Podemos volver acá a la ciudad esta. Que es ciudad verde, ¿no? Ciudad verde. Es ciudad. No sé qué ciudad es. Estoy inventando. A ver. A ver. A ver. Por aquí... Están estos tipos que no estaban antes. Si hablo con ellos. Princesa, nos tenías muy preocupados. Eh... Pensé que tu madre y yo te habíamos dicho que no entraras al bosque. Es peligroso. Eh... Cosas muy extrañas están pasando ahí. Eh... ¿Tienes idea de los preocupados que estábamos tu madre y yo? Lo siento, papá. Dice Yellow. Disculpe, pero... ¿Qué quieres decir con esas cosas extrañas del bosque? Eh... Bueno, últimamente... Se han visto Pokémon que nunca se habían visto allá. Y han aparecido de manera random en el bosque verde. Eh... Disculpe, pero... ¿Quién eres tú? Ja, ja, ja. Mi nombre es Red. Soy de Pueblo Paleta. Y... Ahorita voy a... Ah, bueno. La meseta... Maceta Añil. Es que es en español. Ja, ja. Eh... Estoy buscando entrenadores para pelear en el camino. Oh, eso sí que es un sueño, Red. Desearía poder ayudarte. Pero... Esta de Pueblo no tiene entrenadores fuertes. Como para enfrentarse a ti. Ay, ¿qué me dice el gimnasio? Bueno, el gimnasio ha sido abandonado por bastante tiempo. Ok. El líder del gimnasio... Eh... No se puede encontrar. Nadie sabe dónde está. Como sea, gracias por encontrar a Yellow. Eh... Deberías tomar esto. Bien, me dio una... Eh... ¿Qué me humedieron? Ajá. Muy importante esta. A ver, ¿quién puede aprenderla? Mmm... Arodactil. Veamos. Que olvidé. Agilidad. O sea, ¿qué tanto? Bien. Arodactil. Aprende entonces... Eh... Rock Smash. Que es... Golpe Roca. En español. Pero... Ajá. Debería ir a... Al gimnasio. Pero antes... Quiero ir rápidamente... A dónde era. Creo que era aquí... Ciudad Azulona. Que... Ya que tenemos... Golpe Roca. Podemos ver qué sucede en la casita aquí. No sé si se acuerdan. En donde habíamos conocido a Steve. Y un abuelito que nos dijo que... Que cuidáramos su casa. Y era como extraño. O sea, no sé. Vamos a ver qué esconde este abuelito. Por aquí. Ok, vamos a usar Rock Smash. Veamos. Uf, uf. Ah, ¿qué es eso? ¿Qué es esto? Sangre. Brazos. Cabezas. ¿En serio? Eh. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Es en serio? Steve está ahí. Ok, qué horrible. A ver. Este es Steve. ¿En serio? Ok, es una cabeza. Así. O sea, hay cabezas y hay... Intestinos y demás, pues. O miren, un cuchillo lleno de sangre. ¿Qué, qué, qué? ¿Otra víctima? ¿Otra cabeza de una víctima? ¿Qué es esto? El viejo es un asesino. O miren, se abrió esto aquí. Eh, no comas carne. Uf, por favor, mátanos. Corre antes de que te atrape. ¿Eh? ¿Y qué no son ustedes? ¿Qué le sucedió a su, a sus cuerpos? Ese viejo nos engañó a cada uno de nosotros. Nos ofreció un lugar para quedarnos. Y entonces nos atacó cuando estábamos durmiendo. Y bueno, nos... O sea, no... Evitó que corriéramos, por así decir. Y entonces... Eh, nos sacó... Lims era como piernas, algo así, ¿no? ¿Qué? ¿Por qué? Así puede comer. ¿Eh? Ehm... Ellos... Él cree que... Sabemos mejor vivos. Como sea, tiene hambre. Ehm... Él se llevó uno de nosotros a la habitación. Y sacó la otra parte... De su cuerpo para comer. ¿Es en serio? ¡Corre, niño! ¡No, por favor, mátanos! ¡Mátanos, por favor! Ok, supongo que los mató. Esto es nuevo. Esto lo pasa en el manga. Pero es súper extraño. ¡Qué loco! El viejo es un asesino. Hay que detenerlo. ¡Oh, no! Está aquí. ¡Oh, tú ya tienes hambre! ¡No, gracias! Yo me voy. ¡Oh, no seas tonto, mi niño! Seguramente disfrutarás de mi nueva receta. Eh, justo como disfrutaste tu comida anoche. ¡Eh! ¿Qué hiciste? Oh, eran unas piernas de muy tiernas, por así decir. Eh, este va a saber mucho mejor que la cena de anoche. Después de todo, nada sabe tan bien como la amistad. ¡Ah! ¿Amistad? ¡Steve! ¡No lo hiciste! Jejejejejeje. ¡Grew! ¡Eres un monstruo! ¡Uh! ¡Uf! Jejeje. Quizás sea viejo, pero... Tengo muchas proteínas. Y... Me pregunto... ¿Qué tanto... ¿Qué también sabrás? Por así decir. ¡Es un caníbal! ¡Qué loco! ¡Salve, no sabr! No estás tan seguro. Ok, vamos a pelear contra este viejo loco. ¡Qué cosa más rara! Psycho. Psycho Stuart. Ok, bueno, Polly... No, Polly no está bien aquí, pero no importa. Vamos a hacer hipnosis. ¡No, no falles! ¡Ah! Es que no puede dormirse. ¡Yo! What the fuck? ¿Qué ataque es ese? ¡Corte Psycho! Usemos... Hidropulso. A ver si se confunde. Probablemente Polly muera, pero... ¡Meh! A ver... Ahí está confuso. Bien, se hiera a sí mismo. Vamos, Polly, tú puedes. Hidropulso otra vez. Vamos, hierate a ti mismo. Hierate, hierate. ¡Sí! ¡Excelente, Polly! No te dejaste matar. Perfecto. Ya está, himno derrotado. Y ahora... ¡Oh! Voy a sacar un Gengar. A ver, ¿qué podemos hacer? Voy a sacar Herodactil. Vamos, Herodactil. Tú puedes. Ok, Gengar, usemos Crunch, que es triturar en español. Perfecto. Ya está. Bueno, derrotamos a el Psycho Stuart. Esto es por Steve, dice Red. ¿Qué viejo más feo? Ahora es mi oportunidad. No, nos persigue. No, nos persigue. ¡Muere! Lo siento, Steve. Realmente siento que no pude salvarte. Ok, qué loco. Pero ya, derrotamos a Steve y sus asesinatos y sus cosas raras. Qué mal. Digo, Steve no, el viejo. El Psycho. ¿Cómo es que se llama Psycho? Ya se me olvidó el nombre. Bueno, no importa. Psycho Stuart, es que se llama. Que sería como... Psicópata Stuart en español o algo así. Bueno, no importa. ¿Dónde está el centro Pokémon aquí? Está más arriba. No sé por qué me metí por aquí. Veamos... Por aquí. Ajá. Acá está el centro Pokémon. Significa que acá está el abuelito con el labra. Ahora sí, vamos a... Creo que Ciudad Verde. ¿Qué se llama? Vamos a curar rápidamente. Ok, sí, 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 sí. Acúrame que casi me matan, casi me comen, casi me como a Skid. Y bueno, ahora hay que seguir así mismo. Vamos Red por aquí. Y ahora... Ahora sí, vamos al último gimnasio. Qué bueno. Podemos pasar por acá. Ya que adentro no hay nadie. Pero si nos metemos por este lado... Encontramos... Como una especie de pasadizo secreto. ¡Wow! Hay un agujero negro aquí. ¿Quién está ahí? Honestamente... Pensé que escuché algo. No puedo leer esto. Este de verdad es un gimnasio. Pues... ¿Será que sí? ¿Será que no? Detesto estos... Estos rompecabezas. Siempre me pierdo. Pero bueno, vamos a ver qué tal me va. Por aquí, por aquí. Por allá, por allá. Ajá, que hay un objeto. Agua mística. Interesante. A ver si me meto por aquí... Oh, llegamos acá a algo. Conseguimos restaurar todo. Y acá hay una puerta. ¿Dónde está el liar de gimnasio? Ehm... Oh... Viniste como pensé que lo harías. Bienvenido al gimnasio de Ciudad Verde. ¿Quién eres tú? He estado esperando por ti, Red. De Pueblo Paleta. Sabe mi nombre. ¿Quién eres? Sí, es Giovanni. La última vez que nos vimos... Yo estaba en Ciudad Plateada. Tú eres el tipo de los fósiles. Hmm... Cuando te conocí, tú eras... Yo soy el líder del gimnasio de Ciudad Verde. Y tú destruiste... Bueno, no destruiste. Tú atacaste al equipo Rocket muchas veces. Y ahora conoces a su líder. Me puedes llamar Giovanni. Oh, así que... En ese entonces... Tú solo me estabas probando. Algo así, dice Giovanni. ¿Debería atacarlo ahora? Eh... No. El equipo Rocket debe estar en este edificio ahora mismo. Jejejeje. Eh... Juzgando tu expresión facial... Debes... Eh... Sí, bueno, como que... Preocuparte de si hay otros enemigos en este edificio. Y también seguramente te preguntas... ¿Qué tan poderoso soy? Y si sería inteligente atacar primero. Jejeje. Eh... Bueno, sí. Es un... Algo... Inteligente, por así decir. Eh... Pero aquí no hay nadie más que tú y yo. Así que... No tengo motivos para mentir. Eh... Es una vergüenza que tú no estés de mi lado. Yo podría usar a un entrenador como tú. ¿Y tú crees que yo podría convertirme en tu aliado? Pregunta Red. No, realmente no. Eh... Ves todas esas pokeballs alrededor de ti. Escoge una y pelea. Después de eso veremos... Eh... Si tu reacción es lo suficientemente rápida. Como para... O sea, como... Contrarrestar a mi próximo ataque, por así decir. Ok, bueno, yo voy a dejar el capítulo hasta acá. Y el próximo vamos a ver contra quién peleamos. Que aquí hay varias pokeballs y no tengo idea de qué tienen. Y... Bueno... Si te gustó este video dale a like, suscríbete y comenta. Y si no puedes comentar de qué manera puede mejorar de cualquier forma. Muchas gracias por verme. Y sin más nada que decir. Nos veremos la próxima vez. Por ahora me despido. Adiós. 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 Adiós.